El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Ya está en el estudio la invitada más esperada de la noche. Ella representó al Estado Cogedes en el Miss de Venezuela. Luego representó a Venezuela en el Miss Mundo 2008 y ganó Miss Intercontinental 2009. Yo creo que es su debut en este programa, pero esto me lo va a aclarar en breve. Annelis Quintero, bienvenida. Gracias, hasta que al fin puedo venir a tu programa. Ya va, la última vez iba para el quino. Estaba recién entrando al quino. Ah, o sea que sí, a mi venido. Eso fue hace como casi cuatro años. ¿Esa fue la primera vez que viniste? Fue la primera vez, creo. Esta es la segunda. Es la segunda. Y vengo en combo. Un gran combo. Hoy va a presentar a sus hijos. Pero lo primero que quiero contar es que estás embarazada nuevamente y era la niña que tanto esperaba la familia. Sí, es la niña que llega a completar nuestra familia. Ya tenemos dos bebés hermosos. Mucha gente me ha preguntado, ¿pero por qué esta barriga así, las anteriores no? Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. En esta oportunidad ya, no es que, porque me incomoda. En la calle a veces me preguntan, ¿pero por qué escondes a tus hijos? Yo no los escondo, tampoco los muestro. Cada quien tiene sus formas. Hay mujeres que tienen un bebé y les abren Instagram, Facebook, los publican, los exhiben. Yo no. Yo siempre he sido muy reservada con mi vida personal. Si incluso tú te pones a buscar algo, van a salir muchos comentarios. Era novia de este, novia del otro, pero nunca te va a salir una foto yo besándome con un hombre que no sea mi esposo. Por lo menos. Sí, lo que pasa es que, bueno, las redes sociales se prestan mucho para eso y precisamente cuando me iba a ingresar en ellas para ver las fotos de tu perfil, me di cuenta que lo tenías cerrado. Siempre, siempre lo he tenido privado. Desde que lo abrí, desde que tenía cero seguidores, siempre lo he tenido privado porque me gusta. Yo soy así, medio misteriosa. ¿Es una manera de salvaguardar tu vida privada a lo mejor? Es que nunca he publicado así. Yo he publicado lo que hago, más no, por ejemplo, mis hermanos muy poco, mi mamá sí le he publicado, pero mi vida personal siempre se ha mantenido privada. Nunca la he hecho, por ejemplo, antes de casarme, tener familia, pues sí, tuve algunos novios y nunca, nadie los vio porque nunca los publiqué, porque no eran relaciones que yo me sentía como, mira, yo siempre dije, el día que yo me case, tenga hijos, ese es el hombre que la gente va a conocer. Del resto, no pasó nada. No, no vamos a saber qué hay por allí. Sí, tú mencionabas hace ratico que justamente las redes decían que negaste a tu primer hijo. Y por qué, por qué? La gente inventa mucho. La gente, si tú no le dices, lo niegas. Y si lo dices, entonces mentira. Ponerme a explicar por qué no lo mostré, es simplemente una tontería. Yo se lo mostré a quién tenía que mostrárselo, a mi familia, a la familia de mi esposo, a nuestros amigos. Tú me encontrabas a mí en un automercado y yo estaba con mi bebé y no era que le decía, fuera aquí, hola, ¿cómo están? No, es mi bebé. Mucha gente me decía, es tu bebé. No, es el segundo. No sabía, no sabía que tenías dos. Ahora la tercera. Y yo, sí, sí, por supuesto. Y además me alegra mucho porque es como un misterio que siempre está detrás de mí. Toda mi vida siempre ha sido un misterio. Pero en esta oportunidad sí decidiste publicar este embarazo y justamente el día en que se enteraron que era niña. Claro, yo le dije a mi esposo, mira, nosotros queríamos tener una niña desde el segundo embarazo porque apenas tuvimos al primero y ya estábamos buscando al segundo. Entonces con la niña pasó algo muy cómico que nos habían dicho que era niña. Luego yo me hice otro examen de sangre que te confirma el sexo y entre eso algunas enfermedades y me dicen que es varón. Entonces, bueno, es varón. Y cuando llega el día de la fiesta resulta ser que sí era niña. Te puedes imaginar dos niños, la niña, la familia perfecta. Yo dije, no, amor, ya antes de saber que era niña, desde que nos enteramos que apenas tenía como 15 días de embarazo, ya yo le había dicho, ay, lo voy a publicar porque ya es nuestro tercer embarazo. La gente, no sé, me preguntaban, pero es verdad, ¿tienes hijos o no tienes hijos? Entonces ya yo dije, lo voy a publicar, pero porque quise, más no por una presión de alguien. O sea, lo hice en este momento, es el momento indicado en el que me sentía que podía hacerlo y listo, ¿entiendes? Lo que sí es verdad es que tu carrera estaba en un momento muy bueno cuando decidiste dejar la televisión. ¿Por qué te fuiste de Televen? ¿Por qué dejaste esta lotería que era tan importante? Y te dedicaste completamente a tiempo completo, digo, a ser mamá. Porque sabes que a veces nosotras en esta carrera nos dedicamos mucho al tema de ser exitosa, de tener fama y nos olvidamos un poquito de la familia. Yo vengo de una familia súper grande donde siempre eso ha sido como mi columna vertebral, el hogar, el sentirme rodeada de gente. Y yo siempre me propuse que a los 28 años, pues si yo estaba enamorada y estaba con el hombre correcto, yo quería tener una familia. Y en el momento que se da, pues justo ya yo había renunciado a Televen, que esa es otra cosa que dicen, me votarán, ¿cómo me van a votar de cuatro trabajos al mismo tiempo? O sea, yo renuncié a las cuatro cosas que estaba haciendo en ese momento donde mi carrera se estaba... Pero ahí ya conocías a tu esposo y ya... Sí, ya nos conocíamos, pero nunca nos imaginamos que íbamos a tener tanta familia. Nos conocíamos, eran hombres bellos, solteros, espectacular. Yo dije, ese hombre es demasiado bello, pero nunca me imaginé que íbamos a tener hijos, que nos íbamos a casar. Yo sí dije, si está solo y está tan bello, no lo podía dejar pasar. Entonces yo dije, hay que sacarle cría, y pues le sacamos cría. Pero justamente por tu esposo es que dejaste la televisión. No, 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 no. Ya una vez cuando yo renuncio, mis planes eran irme del país. Nosotros nos habíamos ido, estuvimos como tres meses afuera, y en el último mes me enteré que estábamos embarazadas. Él me había dicho, vamos a tener un bebé, y yo le dije, sí, claro, pero es como cualquier cosa. Sí, claro. ¿Cuánta gente dice eso y pasa un año, dos años, meses? Claro. Y justo al mes siguiente ya estábamos embarazados. El tiempo dio perfecto. Todo se dio perfecto, y nosotros nos quedamos así, ah, bueno, listo, vamos a tener el primer bebé. Y así comenzó todo esto. Eras muy amiga de Octavio Vázquez. Sí, no era su amiga, era su ahijada. Era su ahijada. Claro. ¿Qué representó esa partida para ti? Bueno, para nosotros fue un gran shock, ¿no? Porque, bueno, siempre, siempre me comunicaba con él, hicimos una obra de teatro juntos, me hizo como todo el vestido del cortejo de mi boda, y a mí me cayó como un balde de agua fría, la verdad. Imagínate, yo estaba recién dada a luz de mi segundo bebé. No pude ni siquiera asistir al funeral, no lo pude despedir. Fue el primer cumpleaños que no lo llamé porque justo estaba en los días próximos a mi embarazo, y yo dije, bueno, voy a esperar que dé a luz para hacerle algo divino en la casa y esto, y fue el único año, te puedes imaginar cómo me sentí, estaba justo amamantando, tenía cinco días de verdad a luz al segundo bebé, no me pude ni siquiera conectar con esa emoción porque dije, todo se lo estoy transmitiendo a mi bebé, tuve que pensar en mí primero, en mi bebé, para luego darle como esa despedida a él, que todavía no lo siento, porque como no me permití conectarme con esa realidad, siento que Octavio todavía está vivo. O sea, en mi mente, en mi estar, es como que Octavio está vivo. Esos que escuchan por allí son los hijos de Anely, que en breve los vamos a presentar. Mira, mira qué belleza, pero ya va, todavía no, todavía no. Anely, también quería tocar contigo. Mira, mamá, mamá, mamá está aquí, bebé. Bueno, pero entonces ya presentémoslo, él lo decidió. Ya, él se autopresentó, viste. Ven, ven, Lorenzo. ¿Cuál es el nombre? Dile, hola, yo soy Ignacio Andrés. Ignacio Andrés. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Un año? Él tiene año y medio. Año y medio. Ven, Lolito, ven. ¿Y Lorenzo? Lorenzo, Lorenzo. Ven, ven, ven. ¡Bendísimo! No, a su tiempo, a su tiempo. No lo obliguemos, porque está con el papá y dice, no, con papá. Tiene papitis. ¿Eh? Todo. ¿Qué? Anely, también en algún momento te viste involucrado en el tema este del escándalo del Miss Venezuela. Quiero saber por qué decidiste hacer comentarios. Mejor vamos a sentarlo aquí, porque no quiero que... Ahí, ahí, chiquito. Listo. Él está comiendo galletas, ¿verdad? Ajá, cuéntame. Ajá. ¿Por qué decidiste emitir algún tipo de comentario sobre precisamente ese tema? En ese momento, bueno, primero eso es un secreto a voces. Simplemente que cuando eres parte del medio y lo afirmas, como que agarra más fuerza. Y lo que te digo es, yo nunca... Se involucraron muchos comentarios, los cuales yo no soy partícipe, porque una de las otras involucradas pues hablaba de otras cosas que me imagino ya tendrán noción de lo que ella está hablando. Pero en mi caso, pues yo simplemente dije, mira, sí, la gente va a quedar decepcionada cuando se den cuenta que gran parte de exconcursantes de Miss Venezuela, Miss coronadas y hasta reinas internacionales pues se dieron involucradas en esta famosa fundación que es un secreto a voces y que para nadie es mentira y quien investigue pues se dará cuenta. Pero en realidad yo no tengo, ¿cómo decirte? Temor en decir lo que dije y en defender lo que creo porque es así. O sea, lo digo y a mí me encantaría hacer un debate donde podamos estar todas y donde cada una se defiende y diga sus puntos de vista. Sería muy interesante. Y a lo mejor donde cada una cuente su experiencia, ¿no? Exactamente y donde cada una diga en vez de esconderte, sentémonos y yo te digo, bueno Melisa, pero ¿por qué tú piensas eso de mí? ¿Por qué lo dices? Y nos defendemos y cada una dice o defiende su verdad. Porque al final eso está ahí. El día que lo quieran desempolvar y el día que quieran investigar, pues eso va a salir a la luz pública nuevamente. No, y además también la experiencia de cada uno es completamente diferente. ¿Tú tienes algún tipo de relación con Osmel? Con Osmel la tuve durante el concurso. Lo veo y le digo, hola Osmel, ¿cómo está? Pero nunca fue mi mejor amigo, ni tampoco fue el padrino mío. Nada, o sea, Osmel, yo lo veo, hola Osmel, ¿cómo está? Como puedo ver a otras chicas y también, pero no son los mejores amigos. No está metido en mi casa. No voy a mis fiestas, no voy a su fiesta, pero tenemos buena relación. Si lo ves, lo saluda. Y además tampoco puedo hablar de Osmel porque en mi época, en mi año, como dicen todas las mises, en mi año, yo viví esa época de oro, Joaquín, María Calay, Gabriel Ramos, Osmel. Entonces yo, la cara que vi de Osmel no es esta cara que lo pintan. Yo vi una cara de Osmel, un jefe espectacular, que más bien sacó lo mejor de mí con todo su equipo de trabajo y que no sé por qué lo acusan de estas situaciones porque en mi año no lo viví, 2007. Ya después el tiempo ha pasado, son 10 años. No sé, la gente cambia, cambian las circunstancias. Entonces, no sé, no puedo hablar de hace 10 años para acá. ¿Cuánto tiempo tienes ya de embarazo? ¿Cuánto crees? Dos meses. Siete meses. Eso lo vamos a dejar para hacer una rifa en Instagram. ¿Por qué? ¿Qué vas a rifar? Cualquier cosa, cualquier cosa. Pero ya pronto, ya pronto. Sí, ya pronto. Y una vez que deja luz, ¿no piensas volver a lo mejor a involucrarte? Entonces, no vamos a decir que con la televisión porque sabemos que aquí los puestos de trabajo están muy reducidos, pero a lo mejor con el medio, modelar, la actuación. Si se da la oportunidad, sí. Si se da la oportunidad, yo estoy abierta a todo lo que se me dé siempre y cuando no interfiera con mi familia. Para mí lo más importante es mi esposo, mis hijos y nuestro hogar. Ya después lo que se pueda acoplar con eso, lo que se pueda acoplar con eso, pues bienvenido sea. Pero no es que yo te diga a ti, estoy desesperada por estar en esto, por estar en lo otro. Si se da, se da. Y si no, mira, me tocará desde la casa hacer algo en la mañana mientras los niños están en el colegio y seguirme preparando, seguir haciendo lo que a mí me gusta como mujer, como profesional. Mira, bueno, gracias por haber venido al programa. Gracias por la invitación. Te tenemos un obsequio lindísimo de Mansión de Flores. Para ti, dice Mansión de Flores, se complace en encalanar tu belleza con nuestro arte. Felicidades. Que bello, gracias. Mira, Lorenzo, ven. Ven a verlo, ven. Ven. Mira, Ignacio, mira, mira qué bello. Para los bebés también. Este es para la futura, ¿cómo se va a llamar? Carlota. Para la futura Carlota, su sed de nacimiento, cortesía de personitas. Gracias. Mira, Lorenzo, sorpresa. Sorpresa. Es que cuando yo le doy regalos, le digo sorpresa. Entonces, mira, ahí sí toman interés. Mira. Y para los bebés de Bomani, un detallito, porque no íbamos a presentarnos con las manos vacías. A ver, a ver. Para los galanes. A ver, mira, un regalo. Bueno, no sé cuál es, cuál, pero... Gracias. ¿Cómo? Gracias. Ábrelo, pues, ábrelo, a ver qué es. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, Ignacio, a ver qué es. Sorpresa, sorpresa. Mira. Ay, esa es para él. A ver si te queda. Ay, qué bello. De diseño venezolano, Bomani. Vamos a ver, Lorenzo, vamos a ver a ti. En el piso 5 del Tolón Fashion Mall. Lorenzo, wow. Y hay un corbatín por allí también. A ver, a ver. Ay, Ignacio. Este es de tu hermano. Ven, a ver, Lorenzo, ¿cómo se dice? Vamos a ver si te queda. Gracias. Y beso de princesa, ¿le quieres dar un beso de princesa? No. Ah, ¿a mí no me vas a dar un beso de princesa? Mira, qué bello. Un beso de princesa, ¿no le quieres dar? Bueno, mientras yo lo persigo, para que me dé un beso de princesa. Ah, bueno, vamos a abrir el de... Mira qué bello. Ay, no es el set de nacimiento, es el protector de coche. O para el porta bebé también, puede servir, ¿no? Que cuando le llevas, y esto es una toalla. Una toalla con capuchita. Creo que los niños quieren. Todo el sello venezolano, señores, nosotros vamos a una breve pausa comercial. Gracias, Anely. Gracias, Melissa, por la invitación. Por compartir este ratico con nosotros, por aceptar y presentarles tu familia a Venezuela. Gracias, gracias a ustedes, gracias a Leopoldo, a todo tu equipo de trabajo, a todos los caballeros que están detrás de la cámara, que me tratan como una reina. Beso para toda Venezuela, y recuerden mi Instagram, arroba janely21. Pero tienen que solicitarla, porque es privado. Exactamente. Sábado, Rosalda, es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy. Ya venimos. Gracias, Anely.